Buenos días, buenas tardes y buenas noches Chicos y chicas, estamos aquí nuevamente En mi canal, estamos aquí con el cuarto O el tercio tutorial de Hammer Plus Plus Bueno, ya saben que este programa es para crear mapas De manera fácil Hay otras novedades de crear mapas Pero la verdad, es la manera más rápida como lo que voy a hacer Creo, o sea, es lo que he escuchado Pero a eso no venimos a hablar de ese tema Que vamos a hacer unos espejos O sea, de como poner un espejo En el mundo, o sea Si quieres hacer un paddyki mode, porque hay otro juego Que no se puede, más que en game mode Nada más, y bueno, pues nada más Vamos a cerrar obviamente una superficie para crear El mapa Vamos a crear un cuarto Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer algo especial Vamos a crear una estructura Pero también las estructuras, como pueden saber Las estructuras también pueden ser manipuladas O sea O sea, no solamente pueden ser estructuras Sino también estructuras personalizadas De como, no sé Una caracteresca de Traeger o algo No sé Y bueno Para hacer el espejo Lo que tenemos que hacer es A la referencia a esto Y vamos a crear Así de este tamaño Luego La verdad que se realiza el mapa Les recomiendo que lo hagan así delgado Ahí está Perfecto Y este Pues así A ver Lo acomodamos Porque si queremos que se vea Bonito Y bueno El problema es este Cuando quieren manipular La estructura Nada más nos salen las opciones normales Vamos a hacer las opciones que queremos Y para eso necesitamos apretar Control T Ahí está Que ya nos va a mostrar Todas las propiedades que podemos hacer Sin ningún Ningún Limit O sea nada Y pues nada Escribimos aquí Glass Funker Reflect Glass Y bueno Ahorita lo que vamos a hacer es Y bueno Lo que vamos a hacer aquí Es buscar una textura Que es especial también Vamos a escribir Glass Glass Pero como vamos a ver Porque hay dos tipos de texturas Las transparentes Y las Para ser transparentes Y bueno Es que Esta textura A ver Reflectiva Vamos a buscar Reflectiva Ahí está Es que la textura La verdad Es pequeña Es esta Es esta la textura Nada más que ver Reflect Y ya Es esta la textura Y ahora lo que tenemos que hacer Para poder Poner el espejo Ponemos Si vamos a hacer una parte Si no pues pueden hacer lo que sea Ponemos Glass Reflect Y ahí está Tenemos nuestro espejo Y por qué se ve así Es normal Porque no hay ningún reflejo activado Porque pues estamos en el motor Souls El dictador de mapas Pero pues no podemos usar Completamente todas las características del motor Souls Nada más se ve que a menos refleja El skybox que ni siquiera existe Y bueno pues Ya tenemos aquí nuestro espejo Y vamos a ver Como es el resultado Chicos como pueden ver Aquí estamos en el mapa personalizado Y como pueden ver Noten como que el cuarto está muy raro Si definitivamente Este es el espejo El problema es que Lo que si no sé Es como resolver este problema De que se ve así como Parece como Si fuera otro cuarto En serio Y lo otro que no sé Por qué se ven así Son sombras Pero bueno no importa O sea me parece un poco chistoso esto Y se estarán preguntando Por qué no se ve El personaje Eso no importa En Game Mod Funciona completamente Si no es que El Half-Life Realmente el Counter Strike Y el Otros juegos que sean así como No están hechos para Ser completamente para Game Mod Porque Game Mod fue hecho Para hacer escenas Muy realistas O sea lo que sea también Es como Sandbox Y bueno pues Nos quedó la verdad Demasiado bien Seriamente es un espejo Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y denle un grandioso like La verdad A mi se me ayudaría demasiado Porque la verdad Estoy muy ansioso Porque ya estamos a punto De llegar A los cientos de torres Nada más Unos veintitantos Y con eso Estaría feliz Sería el youtuber Más feliz de todos Porque la verdad pues Nunca pensé De llegar tan lejos Pensé que nada más En unos veinticinco años Nada más Tendría como veinte Pero ya En casi Bueno un año Completamente Ya tengo como setenta y tres Y la verdad Ya me parece así No Setenta y cinco Ya me parece algo muy loco Y bueno chicos Perdón que me emocioné demasiado Y la verdad Pues ya no voy a dejar Este canal tan abandonado Y recuerden Los quiero mucho Y pues Se me cuidan Por favor Porque pues Quiero lo que tengo No sé creo Bueno Bye Y Gracias por ver el video.